Esta viernes el gobernador Silvano Abrioles atestigó en Apatzingán la toma de protesta del nuevo comandante de la 43 Zona Militar, General de Brigada, Diplomado de Estado Mayor, Enrique Martínez López, quien asume este nuevo desafío profesional en el cual exige compromiso, disposición y capacidad para hacerle frente a los retos que aún persisten. El titular del Ejecutivo Estatal destacó el trabajo que han realizado las Fuerzas Armadas en Michoacán, ya que es su apoyo. La entidad ha pedido dar pasos importantes para la recuperación de la seguridad. Un claro ejemplo del trabajo y compromiso con la ciudadanía, dijo, son las reuniones que mantienen los comandantes de las distintas zonas militares con el Grupo de Coordinación Michoacán para seguir trabajando en mantener el orden y el Estado de Derecho de las regiones del Estado. Asimismo, resaltó que el gran respeto que el pueblo de México y las michoacanas y michoacanos detienen a la institución armada.